Al pozo, chicos, al pozo ¿Dónde va Willy? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Han disparado, han disparado! Vale, vale, vale Que estiré en el pozo, que estiré en el pozo, chicos Que estiré en el pozo, chicos Hijo de... Tu tío me mató a David, tío He intentado disimularlo, pero no... Se ha puesto a hablar luego Magrebita, pero ya no colaba Venga, tú que miras en el pozo, anda, ¡vamos! Tu gozo en un pozo ¡Vamoooos, el pin! ¡Muero, muero, maldita sea! Tío, si os dais alguna bala, sería la leche, macho A mí me ha dado, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo balas, no tengo balas! ¡A crowbar! ¡Me quedo una bala! ¡A crowbar, a crowbar, a crowbar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dos de vida! No me lo creo, tío Me ha saltado por encima ¡Dos de vida! ¡Oy, oy, o colors! ¡Pirata de los mares soy! Una botella de ron Una botella de ron ¡Capitán! ¿Hay algo que puedo ayudarle? ¡Marinero! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Tranquil, soy socorrista ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Tú, ese no es! ¡Es de lo malo! ¡Para, para, para, para! Oye, para, para yo no soy, yo no soy, yo no soy Marinero Jajajajajajajajajajajajajajajaja Cierto, cierto, capitán Probamos usted capitán A ver, seguidme, no, seguidme Seguidme, vosotros dos Quiere usted para mandar órdenes, chaval Soy el puto capitán, seguidme ya de aquí Y sobretodo el que hostea el server, que es lo mas importante de todo Marinero, marinero Recuerda quién es tu verdadero capitán, no saltes Vamo, Vamo Hay que encontrar comida, eh, compañeros ¿Cómo que compañeros? Capitán, si usted no quiere, aquí no se comoja el culo no come pescado Vale, pero espérate que tu capitán va un poco mal. Escuchadme una cosa hay que subir arriba del todo del volcán A lo más alto, ¿y por qué usted piensa eso? Porque quiero verlo más que nada, no es por otra cosa, eh ¿Qué nos quiere llevar ahí arriba? Nos quiere llevar al huerto Oh, 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 oh Solo quiero subir allí, si es que se puede Estoy detrás suyo, eh, Marileno Mi espíritu, mi espíritu aventurero me indica Tendría cuidado con el que va detrás porque yo me he caído a la lava accidentalmente y me he quitado la mitad de vida ¡Vaya hombre! ¡Eh! Efectivamente Chicos ¡Hombre! ¡Capitán! ¡Ja, ja, ja! ¡I hate this game! ¡I hate this game! ¡Alesby, hate this game! ¡Qué plástico! ¡Alesby! ¡A la bodega, camaradas! ¡Pero hemos encallado! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Madre mía! ¡El marinero alesby, que es un poco torpe con los remos! Y se ha ido pa-pa-pa-pa, por Vale, estoy dentro, estoy dentro, estoy en la bodega ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Hemos perdido al camarada alesby ¡De camarada alesby! ¡De camarada alesby! ¡No consigue salir debajo del barco! ¡Creo que el camarada alesby se va a ahogar! ¡Camarada alesby, está usted! ¡Marinero, Willy! ¿Confías en tu capitán? ¡Confío en mi capitán! ¡Compañero, estoy buscando aquí una granada o algo! ¡Confía, confía, que haces bien! ¡Dame caso! Vale, hay que sacar las armas del agua porque si no se moja la pólvora ¡Marinero, ataca! ¡Ataca, marinero! Tengo siete horas aquí, tío, yo flipo ¡Marinero! A ver, el traidor que nos ha traído esta isla ¡La bestia marina! ¡Mira por nosotros! ¡Marinero! ¡Marinero, marinero! ¡Vendida tu capitán! ¡Marinero, marinero! ¿Qué eres? ¡Lo siento, capitán! ¡Me he confundido! ¡Vámonos, mi capitán! ¡Mi marinero! ¡Oh, capitán, mi capitán! Es muy complicado... Es muy complicado subirlo, entiendo, no entiendo ¡Vamos, capitán! ¡Yo flipo! ¡Capitán, no sé cómo le he salvado! ¡Perdóneme!